Música Del campo a la ciudad se pierde la inocencia Allá solo hay amor, aquí solo hay violencia Quisiera regresar al campo y sus praderas Espero un día volver y poder disfrutar Antes de que me muera Qué bonito es oír el canto de los gallos En el campo correr montando un buen caballo Y poder respirar el aire que es tan puro Yo vine a comprender que estar en la ciudad Que verás que es muy duro Música Del campo a la ciudad se pierden las costumbres Qué chulo es calentar Tortillas en la lumbre Allá sabe mejor Un plato de frijoles Y es una bendición Poderlo acompañar Con un carro de azole Música 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 Para poder vivir hay que chambear a diario Del trabajo al hogar Se vuelve rutinario Con ruido de motor Se vive todo el día Así es en la ciudad Me tiene enfermo ya Tanta tecnología Música Música Del campo a la ciudad Se pierden las costumbres Qué chulo es calentar Tortillas en la lumbre Allá sabe mejor Un plato de frijoles Y es una bendición Poderlo acompañar Con un jarro de azole Música Ahí quedó otro de los temas En grabación de los giros Y seguimos avanzando Con más de las grabaciones De sesión live Música